Tamama en Juana Díaz 2013, aquí en la plaza de Juana Díaz, en Puerto Rico, viendo este hermoso paisaje de las luces aquí, aquí vemos la Casa Alcaldía de Juana Díaz, aquí está tomando, con las campanadas de la iglesia detrás, aquí vamos a ver como casi en 360 grados aquí, completo. ¡Gracias! Música Música